Bueno, hoy estamos yendo hacia Asia. Los peruanos han hecho una invitación a toda la prensa para tener un día con ellos, como entrenando, compartiendo. Yo me voy a subir a la moto, a la cuatrimoto, a todas partes. Quiero adrenalina por mis venas. ¿Tú no? Te invito a que te subas conmigo, yo voy a manejar la moto. Conmigo, de ninguna manera. Conmigo. Conmigo. Pero en la moto no. Hola, esto es el enano. Ahí está, no se puede prender para seguir, para grabar. Un ratito. Primero, muchísimas gracias por venir. Esta es una iniciativa en la que están participando varios pilotos peruanos que vamos a correr el Dakar. Mario, ¿cómo es posible que tú lo llevas en un auto de carrera y no lo llevas a las dunas? Es que esto no es lo mío, Vax. Tú sabes. Mira, te están viendo 276 personas. Salúdalos. Yo, 278, yo también estoy mirando. Ah, bueno, está bien. Sí, pero a ver, a ver si es verdad. Bueno, el Dakar de hecho es la competencia más importante, más difícil de rally de todo el mundo. Y van a estar estos grandes. ¡Qué miedo! Increíble, increíble. Él es la máxima. Claro, se tuvo que controlar un poco porque no estaban nada fáciles esos saltos. Así que no pudimos saltar, pero ahorita lo vamos a ver saltar como se debe. ¡Saluditos a la gente! ¡Que chambea full! ¿Qué gato? No me digas que vas a correr. Voy a correr, pero atrás no sabes. Junto con mi esposa. ¿Cómo está Rina? ¿Qué tal? ¿Qué tal la enterrada? ¿Está buena o no? Buenísima. Me he quemado los pies. Sabrosísimo también. ¿Quién corre más bravo? ¿Fernanda o Chaco? No. Terminamos el día de hoy. El día de hoy. De lo que han hecho los pilotos para la prensa. Creo que es básicamente darnos cuenta de lo que va a hacer. El Dakar para todos ellos. Un poquito nada más. Una pequeñísima muestra de lo que será este Rally Dakar 2018 con nuestros pilotos peruanos. Así que bueno, apoyarlos en todo momento y sigan viéndonos en todas nuestras redes sociales para seguir de cerca todo el rol. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!